No, el rock es música en inglés, chao, que se vaya a la concha de su madre el rock nacional, no existe. El rock es música en inglés, el Batman, ¿entendés? ¿Quién vende más acá? ¿Sass o The Police? ¿The Police? ¿Por qué? No lo sé. No sé, podemos hablar sobre... ¿O sea que no te gusta nada lo que se hace nacional? Mira, a mí no es tanto que no me gusta la música misma, es que casi la totalidad de los museos de rock argentinos son unos pajeros, ¿entendés? Yo no lo invitaría a comer a mi casa. ¿A ninguno? ¿No tenés relación con nadie? Sí, yo voy por ahí a Pipo, a Pipo de Calati lo invitaría porque es divertido. Pero no sé, hablamos de alguien que está famoso ahora, no sé, Miguel Mateo es... Aunque votó a Sumo en ese coso como el mejor conjunto, Miguel Mateo va tan a Sumo, casi me quería matar. Él no, Gustavo Cerratti tampoco, es un chetito, con toda la guita de papi, ¿entendés? Con toda esa pinta, se pone pelita así, y todo eso. Él es un pelotudo, yo lo conozco, ¿entendés? Encima no es un buen tipo, no es una buena persona. Miguel Abuelo es un hijo de la gran mi puta, es un chorro, es un hipócrita, no es una buena persona. Así nomás, ¿entendés? No sé, ¿de qué más podemos hablar? Los violadores, empezaron con buenas intenciones y ahora son unos chetitos, pero no hablo de la música, hablo de ellos. Como personas. Claro, mírame a mí, loco. Mírame dónde vivo, yo vivo acá, porque a mí no importa, a mí no importa la gente, no me importa. La televisora color, y la mina rubia, alta, linda, yo digo, nena, haceme eso, ¿entendés? No, 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 no me importa. Eso, y la mayoría acá sí, no importa. Conjuntos hacen como todos tus muertos. Ponelo, eh, ponelo, eh. Tengo hambre. Eso, con todo tipo, todos tus muertos. Yo leí un reportaje con eso, son hipócritas. Hablan de, ya, 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 sí, que nosotros somos de verdad y bla, bla. ¿Qué de verdad? Si esos quieren tener un Mercedes Benz. ¿Entendés? O sea, es todo mentira, todos quieren, tocan dos veces en el Centro Paracultural y piensan que son, no sé, Jimi Hendrix, The Beatles, y son tres, cuatro peloturas de Villa del Oto, y que, 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 carajo me está diciendo, ¿eh? No, yo no, eso de, yo vivo de la música, ¿eh? Claro, a cualquiera le gustaría ser famoso. Hasta que te pegas con tu novia, salís a la calle y hay cuarenta idiotas en colegio que te piden autógrafos. Oye, vos estás ahí totalmente mal y tenés que ser, si no dices, ah, es un agrandado. Sí. Bueno, eso es, pero no, pero, a mí no, yo sigo siendo lo mismo. Hasta me puse más, más mono. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. La música me sale fácil, es una manera muy fácil de ganarte la vida. No tuve que estudiar, porque me sale. Si yo quiero, ahora voy y compongo, pongo una, hago diez temas. No, ustedes vuelven en... Y diez temas que sirven. Vuelven en dos horas y están diez temas. Pero yo lo hago por ser un vago. Pero si vos me decís, bueno, dale, loco, volvemos en dos horas. Yo me meto arriba al piano, con la guitarra, pero diez temas nuevos. me sale fácil me sale fácil no tengo miedo al escenario y a sesguita trabajas poco tienes tiempo para hacer otras cosas y nada, viajas